facebook gaming concha de sumare como tiene que surf no entra no que fue no no entra qué fue ese lagio ahí está buena buena risita ya gente ya estamos ya pero espera qué hago acá no entiendo estoy perdido qué es un o sea que entro mano y veo un loro qué es eso más una señal por miñata mano o sea entro y veo una paloma porque soy peruano porque no 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 sorry sorry brother no entiendo mucho gente o sea ya ver qué es esto dónde estoy mano qué dice animal eres un ano animal diccionario acá están todos los animales o sea veo acá o sea los animales que me representan o los animales del servidor no entiendo gente patrón a ver no un tiempo porque me salen puros narizones brother gente por favor que alguien que alguien me explique porque me salen puros narizones en los animales chat qué fue el cómo se ve mi outfit mi ropa a ver mi ropa musculoso a chapao a ver su huevo de colombia 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 un ropa bueno buenas tardes a todos señores y vuelve más más el más barraco si vos no trabajas te mete un piedrón con el rey jode un vagón de mil tapus pero qué hago no entiendo gente soy nuevo en esto ya avanzo para atrás Ya, estoy perdido Voy a rolear como una persona que está perdida en la ciudad Ya, ¿qué más hacemos? A ver, estoy perdido, gente ¿Dónde está cañita? Digan a la cañita que ya entré, por favor Que me ayude Tengo miedo ¿Se escucha? Porque no se escucha, ¿no? ¿O sí? Es volumen Subo el volumen, a ver, gente Volumen ¿Cómo subo el volumen? A ver Opciones, ¿no? Volumen, chatsito Música y sonido Uy, mira 50, ¿sí o no? Bueno Estamos perdidas, gentita Estamos perdidas Se hace de noche, mano Van a salir los diablos Acá salen zombies, brujas De todo, ¿no, gente? Lo hice, men Entré, mano ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado mi gata, mano Oye, entrepe, mano No me dejes solo, por favor Ya, ahorita te voy a recoger, eh Búscame, por favor Estoy solita De frente No, no, no O avanzo para atrás Para atrás Dile a Arturito Que te tepea hacia mí A ver Arturito Tepeame Tepeame Por favor, mi viejis A ver Vamos a ver si Arturito Me topea Chiquitos, por favor Compartiendo Dejando su rico me gusta Sigamos a los mil viewers ¿Será? ¿Será? O si va el sendero Camino, creo, ¿no? O no puedo pasar ¿Por qué, ah? Ya, por aquí Avanzamos, gentita ¡Uy! ¿Qué fue? ¡No, no! ¿Y usted acá quién es? Árboles, dice ¡Señorita! ¡Señorita, buenas! Disculpe, este Quisiera que me venda Este Algo Comida ¿Vende algo? Uy, la recuncha O eres malcriado, ¿no? No te pego Nomás por las reglas Malcriado Me reciben mal Me voy a Sao Policía Poli, buenas A su narizón como yo, mano Mira, a mí es su nariz ¡Uy! ¿Qué quieres? No, no Papi, recién entró Y voy a morir ¡No, no! Permiso ¿Cómo corro, mano? Mano, recién entró Y voy a morir Me persigue esa... Puñete, puñete Cabezazo Hombre Mete, mete Izquierdazo Derecha Gente, ¿se imaginan que me muerde Y me vuelvo Spider-Man Lo maté Lo maté Soy bravo, mano Y el policía Ve y no hace ni pincho Gente, no entiendo No tengo espada Gente ¿Cómo estás? Saluditos, Junior No tengo espada No tengo nada Recién entrado, bebitos Chiquitos, compartiendo el stream Dejando su rico Me encanta Señor Poli Una consulta Este... Estoy buscando a Cañita No sé si lo conoce ¿Qué? Cañita Aso, malcriado Aso, me mete un puñete, mano ¿Cuánta Cañita? Estas son las casas, ¿no, mano? Le digo al pincho Me dejó como abandonada ¿Qué es esto? Uy, una escalera Esta es una casita A ver Uy, puedo entrar A ver Uy Uy Hay cosas Este es un comedor, ¿no? Está haciendo frío, gente ¿Qué es esto, mano?